Música Hola Siempre digo que este es el discurso más difícil que me toca dar todos los años Y me dicen, ¿por qué es un público hostil? No, claro que no, es solo un público excelente Les encanta todo lo que hago El problema es que saben más de la Wikipedia que yo Y eso me hace el trabajo muy difícil A lo largo de los años Mis pláticas se han vuelto cada vez más tradicionales, más ceremoniosas Y hay un montón de cosas que hacemos Siempre empezamos a pensar Desde hace cuánto la gente está editando Wikipedia Y quiero que piensen Si empezaron a editar en Wikipedia este mismo año En el año 2015 Pónganse de pie Pónganse de pie si editaron Wikipedia en 2015 ¿No? ¿Nunca han editado? Eso básicamente significa que todos se van a parar, ¿no? Porque creo que por lo menos alguna vez habrán editado Ahora, manténganse de pie Si empezaron a editar en 2014 o antes Veo que no muchos se sentaron En 2013 Ya empezamos a perder ahora sí algunos Manténganse de pie si editaron en 2012 o desde antes Ah, siguen siendo muchos ¿2011? ¿Qué tal? Tenemos a mucha gente desde hace mucho tiempo ¿2010? ¿2009? ¿2008? ¿2007? ¿2006? ¿2005? Ya empiezo a ver cabecitas blancas entre el público ¿2004? ¿2003? ¿2002? Ah, ya nos queda apenas un puñado de personas James, allá atrás Y finalmente, 2001 ¡2001! Creo que está Florence No sé si hay alguien más Florence y yo Creo que somos los más antiguos Pero también quiero hacer algo nuevo Algo que no he hecho nunca antes Y voy a preguntar nada más de dos años Y eso, lo que quiero saber es No cuánto tiempo tienen editando Sino a cuántas Wikimanias han ido ¿Cuántos han ido por lo menos a cinco De nuestros eventos de Wikimania? Muy bien ¿Y cuántos han asistido a al menos diez Wikimanias? ¿Qué tal? Siempre hacía este conteo de gente Y cada vez era menos gente La que había ido siempre a las Wikimanias Y ahora creo que deberíamos abrir El club de la década El club de los cinco años Y el club de los diez años Porque sé que hay gente que tiene ocho años O nueve años Y sé que hay algunos que nos acompañan Casi desde la primera edición Pero que hoy no están aquí Y cuestiones de ese tipo Ahora, en cuanto al estado de la wiki Hay varias cosas que destacar Por un lado, este año Logramos obtener el reconocimiento formal De un par de reconocimientos europeos Muy importantes Uno, muy conocido en el mundo de habla hispana Y también bien conocido en todo el mundo Que es el premio Príncipe de Estudios Y lo que me alegra mucho de este premio Es que se nos otorgó En la categoría de cooperación internacional La gente suele pensar en la historia de la Wikipedia Como una historia tecnológica A veces creen que también es una historia del conocimiento Pero muy pocas veces se nos reconoce por ser un grupo Que promueve la colaboración internacional Que realmente es muy visible Eso creo en el evento de Wikimania Y también recibimos otro premio muy reconocido El premio Erasmus Otorgado por el Rey y la Reina de los Países Bajos Y también es un gran honor Para mí Algo fantástico Es que todos los wikipedistas Seguramente habrán visto esto en algún momento Algo de lo divertido y molesto de trabajar en la Wikipedia Es cuánta gente nos topamos Que tienen una teoría de conspiración Constantemente estamos lidiando con teorías de conspiración Y nos dicen cualquier cantidad de locuras Yo respeto a todos Y quiero ayudarle a los que les gusta teorizar con las conspiraciones Y esta es mi teoría de la conspiración Que es que la monarquía de los Países Bajos Controla la Wikipedia Ahora, ¿quieren evidencia? Creo que sí la hay Aunque seguramente necesitaremos ofrecer algunas citas Para empezar, Jan Barth es holandés Y también utiliza el color de la familia real Que es el color naranja Y aquí tenemos a el rey William Alexander Que también utiliza el color naranja Y después tenemos a nuestro nuevo presidente, Patricio Entonces, bueno, hay algunas fallas en nuestra teoría Porque él es argentino Entonces la pregunta es, ¿anaranjado? A ver, espérense Sí, tengo evidencia ¿Qué tal? Aquí está la imagen photoshopeada de Patricio Para que ahora sí tenga el color naranja Ideal, casualmente La reina máxima también es argentina Y también usa el color naranja ¿Coincidencia? Se los dejo a ustedes Pero bueno, creo que eso es suficiente de estar jugando y perdiendo el tiempo Llegamos a la sustancia de lo que quiero comentar con ustedes este año Uno de los temas centrales que enfrentan los wikipedistas Es algo que nos tomamos muy en serio Que es el tema de la libertad de expresión Quiero hablarles un poco sobre la libertad de expresión Y algunas de las cosas que la Fundación Wikimedia está haciendo Que nosotros en la comunidad estamos haciendo y enfrentando Una de las primeras cosas que los invito a hacer a todos Es que se metan a la página transparency.wikimedia.org Este es el tipo de solicitudes Son las solicitudes totales de los gobiernos de borrar contenido de Wikipedia Como pueden ver, nuestro departamento jurídico no es el enemigo que quieren tener Porque la cantidad y porcentaje que se han aprobado es cero Esto es algo que todos los que están en esta sala van a entender mucho mejor Que todos los que están fuera del movimiento Quien escuche esto pensará Los wikipedistas nunca retiran nada Incluso cuando la gente le solicita que quiten información Nunca quitan nada No, no, la verdad es que lo que esta cifra muestra Es que nosotros somos tan responsables como comunidad Que nos aseguramos de que no haya artículos sin referencias La única forma de mostrar que efectivamente hay un problema Es cuando vas a la comunidad, presentas una queja Y siempre tratamos de arreglarlo Y siempre al momento que vemos que hay algún problema Casi nunca la Fundación tiene que intervenir Y por eso tenemos este porcentaje de 0.0 Yo me siento muy orgulloso Y Jeff también nos sentimos muy orgullosos del equipo jurídico Por el trabajo que hacen Cuando pensamos en cómo los gobiernos tratan de manipular la Wikipedia Esto es lo que teme la mayoría fuera de la comunidad La mayoría considera que es muy fácil para los gobiernos editar artículos de Wikipedia Y de controlar la información de Wikipedia Porque pueden editarlo Pero nosotros sabemos que eso casi nunca pasa Es muy difícil que algo se nos pase a nosotros como comunidad Sí, de repente sucede con las compañías de relaciones públicas y con los gobiernos Pero la verdad es que no es un problema muy grande Es algo con lo que sí sabemos que tenemos que lidiar Pero no representa un gran problema Con lo que sí tenemos que lidiar son tres tipos de casos Y uno es realmente una cuestión filosófica para que reflexionemos Por un lado tenemos la filtración y bloqueo Y el ejemplo más grande de esto es China Hablaré un poco más más adelante Después existe también la intimidación o presión Que se pone en algunos wikipedistas específicamente También quiero concentrarme en un ejemplo Que es el de Venezuela A pesar de que no es el único Sencillamente porque es un ejemplo típico Que debemos considerar Y que debemos pensar Cómo podemos apoyar a nuestros voluntarios wikipedistas Y después el problema filosófico que les comentaba Que es si el gobierno controla todas las fuentes confiables Entre comillas, confiables En un idioma ¿Qué significa eso para la wikipedia? El primer caso del que les voy a hablar es el de China En China ha habido problemas tradicionalmente Desde hace mucho tiempo de bloqueo y filtración Había una prohibición total durante tres años Y después ya ha habido una cierta apertura en China Visité al primer ministro chino dos veces Él me ha visitado en San Francisco también un par de veces Y llegamos a una posición En la que logramos tener un cierto equilibrio Ellos filtran algunas páginas Nosotros por supuesto que no lo aprobamos No los ayudamos a hacerlo Pero no podemos evitar que ellos filtren a través de su propia red Y parece que encontramos una cierta estabilidad Pero recientemente hemos sido víctimas de bloqueos Otra vez completamente bloqueados en China Y porque tenemos HTTPS en todos lados El proceso de negociación con el gobierno chino Para lograr que se retire este bloqueo Creo que será mucho más difícil Estaré muy ocupado la próxima semana Porque básicamente me dedicaré a tratar de Trabajar con la fundación y con el departamento jurídico Para buscar cuál es Qué es lo que les podemos presentar al gobierno chino Y ver cómo podemos negociar Para ver qué se puede lograr No sabemos qué vamos a lograr Pero vamos a ver Y eso es algo que tememos Puede ser un problema en otros países a futuro Ahora voy a hablarles de Venezuela Y esto es nada más un ejemplo Este es un usuario que me dio permiso de contar su historia Pero creo que resulta un buen ejemplo Porque hay muchos wikipedistas en todo el mundo Que enfrentan problemas similares Estamos hablando de un participante activo en muchas protestas A lo largo del año 2014 y 2015 Y escribió un artículo sobre las protestas en Venezuela Y escribió sobre las figuras políticas de Venezuela en enero de 2015 Es fotógrafo, tomó esta imagen Y cuando empezó a tener cobertura de estos casos, de las protestas y demás Empezó a recibir amenazas telefónicas Primero su padre, después él mismo Diciendo no sabes con quién te estás metiendo Canceló su cuenta de teléfono Y se fue a otro país Y después ya no pudo regresar a casa Es algo complicado porque probablemente no puede regresar a su país de origen Pero tampoco se puede quedar en donde está Solamente puede hablar con su familia vía Skype Y por supuesto nunca hablan de temas políticos Porque le preocupan las represalias que puedan darse en contra de su familia Lo importante de este usuario, que se llama The Photographer Es que él no estaba utilizando la Wikipedia como un acto de protesta Sino nada más para documentar lo que estaba sucediendo Este es un problema que enfrentan muchos wikipedistas Y nosotros como comunidad Debemos ayudarle a personas que estén en estas situaciones De la forma que podamos Cuando haya problemas de seguridad Podemos ayudarles a buscar nuevos nombres de usuarios Lo que sea que se nos pida Debemos darles en la medida de lo posible Y el tercer problema que les quería platicar Es el problema filosófico Es algo sobre lo que pienso mucho Y los invito a ustedes a pensarlo también Y claro que les estoy presentando preguntas Para las que no tengo respuestas todavía Pero piensenlo, la Wikipedia siempre depende en fuentes de terceros de alta calidad Por eso siempre se necesitan citas Siempre estamos buscando buenas fuentes primarias Pero en algunos lugares los gobiernos pueden controlar Todas las fuentes existentes en un idioma En el caso de Venezuela, que les estaba comentando Sabemos que hoy en día el gobierno venezolano Controla prácticamente todos los periódicos Y todos los canales de televisión Pero no puede controlar a todos los medios en español Entonces está muy limitado Pero en algunos otros idiomas Que están limitados a un solo país Todas las fuentes que a la comunidad Que puede tener acceso con facilidad Están corrompidas Y eso hace que la situación sea muy difícil Se vuelve necesario Si la comunidad quiere escribir material de calidad neutral Tienen que usar fuentes externas En otros idiomas Pero por supuesto para los wikipedistas En algunos países es complicado Porque hay grupos muy pequeños de personas Que van a poder tener acceso A la prensa escrita en lengua inglesa, por ejemplo Y los medios internacionales Donde quiera que estén Quizá van a poder cubrir los temas más amplios Pero no los temas locales Políticos más locales Que a veces son los más importantes Entonces en muchos casos Las fuentes pueden aparentar ser confiables Pero sabemos que en realidad Tienen un sesgo muy fuerte Por estar controladas por un lado Y creo que no tenemos una solución A ese problema en este momento También si hay algunos usuarios Que se ven excluidos por algún filtro O bloqueo Tanto dentro como fuera del país Entonces los sesgos de otros usuarios Se vuelven más notorios Un argumento Que yo voy a tratar de esgrimir Con el gobierno chino Es que si bloquean la Wikipedia Y la única gente que va a poder editar la Wikipedia Va a ser gente de fuera Entonces la diáspora de chinos En todo el mundo Se convertirá en la última perspectiva Porque nadie dentro de China Va a poder editar Y eso debe ser un problema negativo para China Entonces algo de lo que les quiero hacer entender Es que no nada más están bloqueando La entrada de información Sino que están evitando Que los chinos mismos Puedan hacer que sus voces Escuchen en otros países del mundo Lo que sucede también con algunos filtros Es que una serie de usuarios potentes sociales No tienen permiso de escribir Mientras que otros sí Y puede haber un sesgo sistémico Que es muy difícil de resolver La comunidad, si es cuidadosa Creo que lo puede resolver Y confío en que la gente Los huelpedistas en Taiwán, Hong Kong Deben pensar en la perspectiva De la China continental al escribir Pero es interesante Lo que resulta de interés O le genera fascinación a alguien en un lugar Puede ser diferente a lo que le genera fascinación A alguien en otro lugar Y eso puede ser siempre un problema Yo he decidido entonces Hacer esfuerzos cada vez más grandes Dentro del área de la libertad de expresión Desde el año pasado Creo que fue en diciembre pasado Estuve en Dubái dando un discurso Y me sorprendió cuando llegué Estaban compartiendo unos premios De 5 mil dólares cada uno El premio al conocimiento Y dije, wow, es increíble Empecé a pensar Yo nunca esperé que algo así nos pasara a nosotros Me pasara a mí Y empecé a ver el registro De derechos humanos en Dubái Sobre todo su historial En términos de libertad de expresión Y los medios Y me di cuenta de que este era un premio Que nosotros estábamos recibiendo Del gobierno de Dubái Y que por lo tanto Yo no podía Estar bien conmigo mismo Recibiendo ese dinero Pero tampoco se lo quería regresar Puesto que es una mala persona Entonces lo que decidí hacer Fue crear la fundación Jimmy Wells Para la libertad de expresión Y decidí que todo el dinero Se iría a esa fundación Entonces 500 mil dólares Pues claro, no es una cantidad exorbitante No es la fundación de Bill Gates Claro, desafortunadamente Pero sí se puede utilizar Para tener un cierto impacto El concepto, la misión Tiene dos caras Por un lado Que en muchos lugares del mundo La gente me contacta Y me dice Jimmy, están a punto de aprobar Una legislación espantosa En contra de la libertad de expresión En mi país Y eso va a tener un impacto Sobre la Wikipedia Y sobre nosotros como blogueros Puedes escribir un editorial Podría tener impacto Podría ayudar a concientizar Sobre el tema Y en años anteriores Lo que trataba era Pues sí, trataba de hacerlo Pero la mayoría de las veces No podía Porque no tenía tiempo De investigar la última legislación En Australia, por ejemplo Pero ahora sí voy a tener tiempo De hacer eso Contraté a Ori No sé si se puede poner de pie Es nuestra abogada Experto en derechos humanos Que está basada en Londres Este es el tercer Wikimania Al que asiste Entonces también es parte De la comunidad De Wikimedia De Israel Entonces por un lado Lo que queremos hacer Es que podamos tener Una voz que se escuche más fuerte En este tipo de temas Y por otro lado Ofrecer asistencia jurídica Para concientizar Sensibilizar Coordinar En alianzas Con otras ONGs Para gente que trabaja En los espacios digitales Blogueros Que son víctimas De persecución En Twitter Por supuesto Algo que a mí Me interesa mucho Son los wikipedistas Que se puedan meter En problemas Nuevamente 500 mil dólares No es mucho Para poder financiar Asistencia jurídica Para miles Pero sí puede ser Una forma de arrancar A poder conseguir Un poco más De financiamiento Y tener una o dos personas Que se dediquen 100% de su tiempo A tratar de ofrecer Asistencia jurídica Y otra cosa Que quiero pedirles Es su ayuda Porque muchas veces Escucho una historia Una anécdota Y me entero Seis meses después Y quiero que sepan Que estoy aquí Para escuchar Sus historias Y que sí tengo Un poco de recursos Para poder darles Algo de mi atención Para buscar ayudarlos La información A veces es difícil De obtener Es difícil entender Lo que está sucediendo Y preparándome Para este discurso Escuché mucho Sobre la Wikipedia En Farsi Y sabemos que en Irán Hay un problema Muy serio De libertad de expresión Hay temas muy sensibles Y me di cuenta De que la Wikipedia Farsi Estaba siendo muy exitosa Al mantener la neutralidad Y manejar este tipo De cosas Entonces me metí A la Wikipedia En Farsi No me dio tiempo De pedirle a un wikipedista Que me ayudara Pero yo solito Me metí Y busqué la entrada De homosexualidad Y dije Bueno voy a tratar De entender Lo que ocurre Aquí La pasé por Google Translate Que por supuesto Nunca es una muy buena idea Pero déjenme Darle zoom Para poder ver Y decía Que gay Ofreció la palabra En inglés Para los hombres gay Que también existe La palabra lesbiana O en inglés dice Ballenas O gales No sé Google Translate Utiliza palabras Que nunca tienen sentido Parece no significar Lo que crees que significan Cuando escucho De un caso De libertad de expresión Me resulta muy útil Conocer a gente Que le interesa Siempre que ustedes Tengan algún caso Díganos Porque así Si empezamos a trabajar En un caso Nosotros podemos consultarlos A veces escuchas Hay un bloguero Que acaban de arrestar En un país Y cuando empiezas A analizar el caso Te das cuenta De que en realidad Estaban realizando Amenazas Vía internet O algo así Bueno pues ese no es un caso En el que yo me quiero involucrar Pero depende Hay que saber Los motivos Por los que alguien Es víctima de persecución Y ver si vale la pena Participar Y bueno Eso termina Mi participación O lo que les quería comentar Sobre la libertad de expresión Y ahora llegamos A la parte más ceremoniosa Que es este momento En el que doy el premio Al mejor wikipedista del año En el 2014 Quienes asistieron A Wikimania En Londres Recordarán que puse Lo que sería El proceso futuro Para elegir Al wikipedista del año Y se iba a hacer Una serie de consulta Para que no fuera yo Quien eligiera A modo de dedazo Y entonces Aquí está la misma página Ayer recibí un comentario Y es mi culpa en realidad Porque no hice un proceso comunitario En realidad no le di seguimiento Me encantaría que me contactaran Para que me ayudaran A establecer un proceso Pero si hay un par de detalles importantes Recibí algunos correos De gente que me decía Mira, uno de los problemas Es que no tenemos manera De votar en meta El premio debería Hacer énfasis En pequeños contribuidores En proyectos Y no debería ser nada más Un concurso de popularidad No queremos que el ganador Cada año sea No sé Un editor muy conocido En la wikipedia De habla inglesa Porque es el que Todo el mundo ve No, cuando busco Un proceso comunitario No estoy muy seguro Exactamente a qué me refiero Pero creo que podría ser Tal vez crear un comité voluntario O gente que asigne yo O que asignen los capítulos Donde la gente pueda realmente deliberar Realmente pueda pensar A partir de una serie de principios Que no solo sean Un concurso de popularidad Sino buscar a aquellas personas Que estén haciendo algo interesante Así que veremos lo que pase El próximo año Quizá me verán nuevamente Aquí adelante Diciéndoles lo que se me acaba de ocurrir O tal vez ya tengamos un proceso Ahora, antes de dar el premio Quiero dar un poco de información Este es Ignacio Kung Ping Mei Que fue un líder en China Un líder católico A quien se le metió a prisión En 1955 Y salió de prisión en 1986 Yo no soy católico Pero considero que Todo el mundo debería poder expresar Su religión Ni trabajar en sus religiones De manera libre Entonces realmente Me interesa mucho este caso Y lo interesante Es que ha habido una tradición De muchos años Es muy poco común De hecho Que el Papa Quien elige a los cardenales De la iglesia Que son Digamos que Los que tienen La posición jerárquica Más alta Y encargados de elegir Al siguiente Papa Elige a los cardenales A través de un proceso específico Es decir No sé Elige como cardenales Pero no le dice a nadie Que lo son Pero No lo hace Porque sabe Que si se les nombrara Públicamente El de hacer su nombre público Los pondría en riesgo Y lo que sucedió Es que en 1979 Se le hizo cardenal Pero no fue Sino hasta 10 años después Que efectivamente Se le dijo Que lo era Entonces Supe hace poco De un Wikipedista importante Que hace muchos años Me enteré Que lo era Pero que el hablar De él O mencionar su nombre Hubiera puesto En riesgo Su Su Integridad Así es que Ahora Voy a contar su historia Infector El Wikipedista del año No es más que un premio Es un premio Que es muy difícil de otorgar Porque nada más Se puede ir a una sola persona Pero Pues quise pensar En una serie de personas A quienes quiero reconocer Por un lado In memoriam Quiero reconocer A alguien Cuyo nombre No puedo pronunciar Sé que hay gente aquí De la Wikipedia En Malayalam Pero puedo pronunciar Babuji Que es su nombre de usuario Que nació en 1938 Que siete décadas después En 1908 Realizó su primera edición En la Wikipedia O sea A los 78 años Y logró expandir la Wikipedia De forma impresionante Porque Editó 1935 artículos Subió 350 imágenes Y murió Este mismo año Así que creo que merece Reconocimiento Denme un aplauso Yo tengo Un par de menciones Honoríficas Para personas Que hicieron Un trabajo Increíble En Wikipedia Y que merecen Algún tipo De reconocimiento Tenemos A Susana Yo creo que debería pasar Al frente Seguramente está por aquí En algún lado Susana Puede pasar al frente Ahí viene Ahí viene Si ven Su nombre Creo que tiene La mayor cantidad De consonantes Pegadas en el mundo Entonces No voy a tratar De pronunciar Su apellido Pero tengo Algo apuntado Aquí Quiero reconocer A Susana Como suena Como está escrito Tal cual De Armenia Bueno Susana Ha organizado A la comunidad Wikipedista De Armenia Y ha organizado Campañas De conciencia Como Un armenio Un artículo También Conferencias nacionales De Wikipedia Y también El programa De Wikicamp Muy exitoso Wikicamp Es un Campamento Verano Para jóvenes Que incluye Capacitación Para Para colaborar Con Wikipedia Y ha creado Modelos De colaboración Colegiada Y colaborativa Para Wikipedia Otra cosa Una mención Orífica Zadip También está aquí Me parece Podría pasar Al frente Zadip Zadip Es uno De los editores Más activos Del Punjab Y su Padre Es el más activo Es tu padre ¿Verdad? No No Bueno Perdón Me hubiera dicho Si no Tal vez le daban El premio A él Bueno Ha organizado Distintos Talleres En las universidades Para promover La Wikipedia En Punjab Que es para Que tiene el idioma Punjabi Más de 100 millones De personas El esfuerzo De Zadip Ha hecho Que Punjab Que la Wikipedia Del Punjab Sea la que más Ha crecido En el último año Recientemente Completó 100 nuevos Artículos En 100 días Parte de La iniciativa 100 artículos En 100 días De retos personales Y ha Creado artículos Sobre No sé No puedo pronunciar Eso de Teotihuacán Suena mexicano Es mexicano No De Teotihuacán Judith Butler Y Popeye El marino Muy importante También Su sueño Es unir La Wikipedia Del Punjab Con aquella De Del Punjab Occidental Es el mismo idioma Pero con dos Alfabetos Distintos Entonces me parece Fantástico Gracias Y eso es todo Muchas gracias